Una agenda repleta para esta tarde y esta noche. Pablo Callejón ya está armando todo lo que tiene que ver con el Día del Amigo, pero antes lo volvemos a tener aquí en Telegerio Federal. Bueno, y vamos a ocuparnos de lo que tiene que ver con la segmentación, que es una noticia para pocos amigos, ¿no? Sí. Esta cuestión de... A ver. Va a subir. La mayoría hay un aumento, hay un aumento de la tarefa. Y sí, para una mayoría... Pero la gran mayoría es un aumento de tarifa. No sé si es una gran mayoría. A ver. O por lo menos, a ver. Entre los que van a pagar la tarifa plena y aquellos que van a tener un recorte... Aumentos hay para todos. Ahí arrancamos por eso. Bueno, por eso. Todos reciben un aumento. Algunos más, algunos menos. Claro. Una gran mayoría va a pagar un poco más. Sí. Si uno piensa que en el segmento... Del medio. Del medio, pueden estar allí los que más pagan. Sí. Es una realidad que en un marco inflacionario aparece como inevitable. La pregunta es cómo enfrentar esa situación, que es lo que de alguna manera hemos planteado en las últimas ediciones. A ver, Pablo. Se puede decir que entre otras cosas la gota que rebalsa el vaso es la segmentación de tarifa para la salida de Guzmán. Sí, sí, claro. Fue una de las razones por las que Guzmán... Sí, claro. Bueno, me están pisando la segmentación. Sí, sí. Fue una de las razones por las que se fue. Bueno, después se ratificó, ¿no? En los mismos términos. Sí. No hubo cambios en relación a lo que había propuesto el ministro Guzmán a lo que viene. Hay algunas dudas sobre cómo se van a instrumentar el cotejo de los datos. Ya hemos planteado aquí que es un despropósito que a los sectores más vulnerables, más humildes se los obliga a inscribirse. No tiene ninguna lógica. Hoy, Pablo, hablábamos con Eugenio Semino, el defensor nacional de la tercera edad. Están desconcertados. Desconcertados. Es una locura, digamos. Si hay datos que el Estado tiene, es de los sectores más vulnerables, ¿no? Porque además ha habido una sobreabundancia, Mariano, de datos. Cuando ocurrió lo de la pandemia, se formalizó la incorporación informática en datos de muchísima gente que estaba en un ámbito informal, ¿no? Del trabajo. O sea, hay muchísima información. Pedirle a jubilados y jubiladas. Pedirle a los sectores que ni siquiera a veces tienen acceso a internet. Que tengan que inscribirse en una segmentación para decir lo que inevitablemente van a decir, sí, lo necesito, no tengo otra alternativa que seguir siendo subsidiado. Es un despropósito. Sí aparece como importante, digamos, que los sectores de clase media y alta revaliden esta situación. En el caso de la clase alta, gradualmente se les quitará los subsidios y aparece como razonable. Y en el caso de la clase media, bueno, que formalicen si lo quieren o no. Ahora, en los sectores más vulnerables no tiene lógica que se les exija esta situación. Y tampoco a los jubilados y jubiladas que inevitablemente la necesitan, ¿no? Pero se hizo como el primer corte. Porque hoy comienza la inscripción para los otros números de documento. Ahí estoy yo, Pablo. Ahora vos ya estás. Ahora ya me toca. Sí. Nos sorprendió lo de Meche, que tenía terminación 9 y se inscribió el primer número 6. No, sí, pero después se lo... Ah, se lo lo echaron. Sí, sí. ¿Hay privilegios? No, 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 no. No la dejaron. Va a tener que esperar el turno. Va a tener que esperar. Bueno, pero vamos a ver en ese primer corte a ver cómo viene funcionando, Dani. A ver. El gobierno anunció que 1.289.955 hogares de todo el país ya cargaron sus datos en el registro de acceso a los subsidios de energía hasta las 15 de ayer. Este es el último dato que se tiene. Los datos de los inscriptos serán procesados para determinar cuáles van a conservar parcial o totalmente los subsidios. Ahora comienza el cotejo de información para saber en qué categoría quedas. En la 1, en la 2, en la 3. Hay que recordar que la 1 es de los segmentos más altos, la 2 es de los segmentos más bajos y la 3 es de los segmentos medios. Y esto dependerá de los ingresos declarados y de algunas otras variables. Del total de inscriptos, 50.000 hogares se encuentran comprendidos dentro de la denominada tarifa 1 de ingresos altos que irán perdiendo los subsidios gradualmente. Los que se inscribieron lo pierden gradualmente. Los que no se inscribieron no tienen más subsidios. En tanto, hay unos 693.500 usuarios que se encuentran en lo que se denomina la tarifa 2, que son los ingresos más bajos, que van a mantener los subsidios y van a tener un aumento que durante el año no debería ser superior al 20%. ¿Qué pasa con la tarifa 3? Hay 545.683 hogares con ingresos medios que también seguirán con el beneficio de manera parcial. Es decir, los que más se inscribieron son los más vulnerables. En el medio aparecen los hogares con ingresos de clase media y lo que sería la tarifa 1, que son los ingresos altos, menos unos 50.000 hogares. Las autoridades del área energética precisaron que ya se concretaron 11.256.000 visitas en el sitio de los subsidios. Es decir, se han inscrito un millón y pico de hogares, pero hubo más de 11 millones de visitantes. Esto tiene que ver con consulta. A veces son varias personas de un mismo hogar que también van chequeando cómo viene el trámite. A ver, en cuanto a la jurisdicción de carga, acá no es que los porteños quieren más subsidio que los otros. El tema es que hay mayor cantidad de habitantes, porque acá no está por porcentaje, sino por cantidad de habitantes. En la provincia de Buenos Aires hay 568.849 hogares inscriptos. En la ciudad de Buenos Aires, 147.589. Después viene Córdoba con más de 100.000. Santa Fe con más de 85.000. Mendoza con más de 58.000. Y Tucumán con más de 41.000. Lo que vemos acá es más o menos proporcional en relación a... Sí, salvo Tucumán, ¿no? Bueno, pero es una de las provincias también. Sí, pero tiene un buen porcentaje. Sí, los tucumanos se han inscripto mucho. Están preocupados los tucumanos por la segmentación. A partir de hoy y hasta el viernes van a poder anotarse quienes tengan documentos terminados en 3, 4 y 5. Ahí entras vos. Ahí entro yo. ¿Vos también? Sí, 6, 7, 4 termino yo. En 4, está bien. Ahí entro yo. ¿Raúl, usted? 2, 0. Ah, ¿usted ya se inscribió? Bueno, porque se han sumado muchos, entre ellos Raúl Álvarez, que ya también está. Desde el 23 y hasta el 26 de julio será el turno para los usuarios con DNI finalizados. En 6, 7, 8 y 9, acá aparece Mechi. Acá está Mechi, sí. En el caso de que no te puedas inscribir o que lo hiciste parcialmente, vas a tener tiempo hasta el 1 de agosto. Sí. Para completarlo. Y ahí ya finaliza. Quienes no se inscribieron, bueno, no van a poder tener los subsidios. El primer corte de este análisis que, bueno, va reflejando de alguna manera cómo se viene desarrollando la inscripción en la Argentina. Gracias, Pablo. A ustedes. Pausa, ya venimos.